qué tal amigos yo soy Javier Moda y estamos hoy en la pista de Willow Springs aquí en California las afueras de Los Ángeles en el evento de The Best of AMG lo mejor de AMG la división de alto desempeño de la Mercedes Benz del grupo Daimler que ha traído aquí todos los modelos que fabrica desde el CLA el nuevo modelo de entrada el CLA 45 AMG hasta esta belleza el SLS AMG Black Series el modelo que tiene 631 caballos de fuerza y este detalle único de las puertas de ala de gaviota que son originales del modelo de 1953 que Mercedes Benz fabricó para competir en la carrera Panamericana en México esta es la nueva edición la más potente obviamente de la historia 631 caballos de fuerza pero es un auto con gran alto nivel de lujo detalles en fibra de carbono por todo el auto tanto por fuera como por dentro aquí en la cabina asientos con la más fina piel y toda la alta tecnología frenos de cerámica una transmisión automática de doble embrague que hace los cambios es realmente en microsegundos y le permite desarrollar toda la potencia a este fabuloso motor de 6.3 litros que genera como decíamos 631 caballos de fuerza para dar un poco de contexto el auto de competencia de la serie GP3 tiene 100 caballos de fuerza menos 530 que es la limitación que impone la serie así que el de producción tiene 631 100 más pero obviamente con un poco más de peso ya que el de competencia está simplemente el asiento del piloto y toda la carrocería todo el equipamiento interior ha sido removido para darle más eficiencia así que bueno vamos a hacer una prueba de manejo aquí con el SLS AMG Black Series en la pista de Willow Springs en California tienen el fabuloso sonido del motor la gran tecnología de este vehículo la ingeniería la suspensión la transmisión la dirección los frenos permite que pilotos que no tengan tanta experiencia o que sean tan habilidosos en la pista le puedan sacar todo un poco más a la gran potencia y desempeño de este auto así que vamos a la pista aquí en Willow Springs con el SLS AMG Black Series el SLS AMG Black Series ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! Increíble, tratando de mantener la concentración para poder controlar y sacarle el mayor provecho a esta fabulosa máquina, el Mercedes-Benz SLS AMG Black Series con sus 631 caballos de fuerza. Una experiencia fabulosa aquí tratando de seguir las instrucciones y la línea de manejo del piloto de pruebas de AMG. Y aquí, esta fue la prueba de manejo con el Mercedes-Benz SLS AMG aquí en Willow Springs, en California.